Disculpen la cara, pero estamos en sección EFA. Valentina, ahí está, ahí está Gabriela, y el abuelo se va a tinturar el pelo. Papito, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Eso, a ninguno, modernidad. Papito, ¿ya te echaron el tinte? No, pero pusieron. Papá, te eres bien malcriado, ¿no? No. Me parece muy bien que te tiñas tus canitas. Ya, 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 calma, calma, calma. Papito, qué buen tintán, ¿eh? Está bien, pues. Me ha pintado bien la señora. Y justamente... Mis chicas están lindas. ¡Échale! Yo soy una bruja. Vamos a poner mi gorrita.